El Espíritu Santo 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 se hablar del cuarto de la función de la función, el beneficio de la Auto Pasa, que si al visibilizar aparecerá una relación con el color horizontal, si usted en cuenta habrá que no se apacemos que ya es la Play. Si quieres ver losDJes de la función de la imagen libre de la luz, entonces si utilizamos el sistema de la función de las que se pierdes, va a ser un mejor de la manera, el otro importante factor es el frame rate, Si me gusta mi A2 Mobile, este móvil se mantiene 60 fps. Pero si quieres ver un vídeo de cinematique, la vez que quieres que tu quieres ver el vídeo de 24 fps. Si tu quieres ver el vídeo, puedes ver el vídeo ya que tu quieres ver el vídeo no se muer. Otra cosa importante es que si quieres ver slow-mo en vídeo, puede que no te harás a sucio de la moda, pero no te lo harás de usar, Preferably, si a tu móviles en la media, o si a tu móviles a 60 FPS o si a tu más de frame rate, o si a tu móviles a la media, así que en la producción de la media, el frame rate de la media, y a tu móviles a la media, y a tu móviles a la media. Bienes que siempre usamos a higher frame rate. Fourth important feature is metering. En este móvil hay 3 metering opciones, center-weighted, spot metering and frame average. Based on the lighting conditions, you have to change the metering setting. For example, you have seen that if your subject is in the shadow, and the background is bright, in that condition, if you have a video, then the subject will show you dark. This is not the case, because you have not used the right metering. In that condition, if you use the spot metering, then your camera will focus on that point, based on the entire video exposure. That's why your subject will show bright. That's why, the metering change is very important. Fifth important feature is Mobile Stabilization option. As far as mobile, there is EIS or OIS option. EIS means Electronic Image Stabilization and OIS means Optical Image Stabilization. These options can be used to make your videos stable. Once you see all these settings, when you do the video, you will be able to do the same thing. When we do the same thing, we do the same thing, when we do the same thing, we do the same thing. What happens when we do the same thing? The joint is moving the same thing. So, we do not have stable footage, if we do the same thing. If we do the same thing, the better option is that we use gimbal or tripod. But, if you don't have gimbal or tripod, then you can use mobile to this way. This way, the joint is locked. This way, you can get more stable footage. So, you can try and see it. If you use mobile to this way, then you will be stable. Then, post-production, obviously, you can use a video. You can use a video to make it stable. Next, important information is that never to be vertically video shoot. Vertical videos, what's up, facebook or instagram stories use. But, you should always use video shoot. That's why, this is a habit in a habit. And, whenever you shoot, you should shoot. Now, when you shoot mobile, you should not use zoom. y no debería de usar el zoom. Lo cajo cuando estamos en un lugar donde podemos encontrar un sport. aonde queramos ver el zoom y aonde tú. Cuando se meērza con tu zoom, dois son cosas, primero que el video no esté estable. Second, el video no esté bien. No tiene que ver que el zoom tiene que el zoom es digital, ni el zoom, si el zoom. Si el zoom en el zoom y el zoom en el zoom en el zoom, si lo conocemos a la diferencia si te compras. porque el video es como el zoom es como el video al video es como el efecto de la pincel , peace de la video está edificada por el video para que el video se sienta que el video se sienta muy bien. Entonces, me parece que en el video hay algunos basicos tips que te gustan. Luego, me voy a llevar a la serie de videos, donde me voy a conocer un poco de las técnicas de avanzar y que me voy a ver cómo editar y que me voy a mejorar el video. y es un sonido que me ocurre en el video que dice lo lindo que le dices y lo share, comento en los videos que si en los videos que les like si hay en manos de alguna manera entonces me lo puedo en la descripción hoy en principio esto, y encontramos una nueva una nueva video con respecto a mi próximo episodio hasta que todos y estés y bye bye